Pero si usted sabía que esta casa no estaba dispuesta a entregarla, ¿pa' qué apuesta? Porque nunca se sabe. Usted puede pensar que va a ganar siempre y viene uno con más habilidad que usted y le gana y le gana la casa, que fue lo que pasó. Y mira dónde estamos metidos en problemas sin necesidad por simplemente usted confiarse y no cumplir su palabra. No, no, pero tranquilo, yo te tengo una solución. Aún sabiendo que ustedes me querían dar para abajo, yo les voy a perdonar la vida. Eso suena como que demasiado bonito para ser verdad. No, no, pero tranquilo, que las letras pequeñas vienen ahora. Para yo poder darle la vida, de ustedes yo necesito que ustedes no se acuerden de qué esto pasó, ni que aportamos la casa, ni que corrimos, que ustedes no vuelvan a pasar por aquí nunca. Y háganse de cuenta de que yo no existo. Tú me estás diciendo, Vitico, prácticamente que renuncie a esta casa, que yo me la gané con mi sudor en una carrera. Bueno, no es obligado. Si tú quieres, yo te doy para abajo. Y en la otra vida, tú sigues peleando por ella. No, 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 espérese, ahí no me cuadran los números. No hay problema, quédese con su casa. Esta casa no me interesa. ¿Sabes la que no es chupilupo y no queremos casa ya? No, 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 no queremos casa ni nada, ¿me entiendes? Nosotros estamos bien. Sí, ya, nosotros estamos bien. No necesitamos nada. Somos ricos, gracias a Dios. No, pero espérese, porque yo no he terminado. Y aparte de eso, yo me voy a quedar con el taller, el que quedamos de la carrera. Ese taller viene para atrás, pa' mi mano, porque me voy a quedar con él. Y ese taller va pa' su mano, mío, y usted se está volviendo loco, eh. ¿Tú sabes qué es lo bonito? Que yo no te estoy preguntando. Tú eres que decide si lo aceptas o te voy pa' abajo aquí mismo. Y el cementerio queda cerca. Tú jamás me dices dónde quieres que te enterremos. En la entrada, en la parte de atrás, en el medio, donde tú quieras. Tú eres que sabes. En verdad, Chupilupi tiene razón. Eso es algo material. Eso se recupera. Por otro lado, nosotros trabajamos y armamos otro taller y nos armamos una casa mejor que esta. La construimos desde cero. No queremos nada de lo que usted tiene, así que déjenos ir. No, no, no. Espérate, no es tan fácil. Vamos al taller primero pa' que tú me dejes el acceso y me entregues todas las llaves. Muchachones, venga uno de ustedes pa' que me acompañe. Y venga con un armamento pesado, porque si se mueve uno de ellos raros, me lo rastreen de una vez. Venga, jefe, que yo voy con usted, que yo le tengo una piquiña a este tigre desde que me ganó la carrera la primera vez. Ah, pues ven, y si se mueve, te cobra toda la carteira. No, no, yo no me voy a mover, no hay problema. Vengan, vamos. Vamos a recibir la llave, ese taller es suyo, mi jefe. Por eso fue mandado a hacer la medida pa' usted. Usted está como que muy servicial. Eso me pone en duda. No, no, no tiene que ponerse en duda. Venga, vamos, que le voy a demostrar. Que le voy a entregar su taller. Oye, pero yo me voy a dejar da' pa' abajo por un tallercito, por algo material. No, coja el taller y todos los carros que están adentro también, si lo quiere. Me alegra de que usted esté cooperando, porque eso es lo único que le va a garantizar la vida. No, tranquilo, con eso no va a haber problema. Repito, por algo material, mi vida, yo no la voy a poner en juego. Si usted quiere, quédese con el taller y me dice si le interesa algo más. Yo le entrego hasta el Chupilupi si lo quiere, pa' que se quede con él. Chupi, ¿cómo así? Me va a vender a traición, ¿me entiendes? No, a traición no, Chupi, porque tenemos que garantizar nuestra vida. Me gusta, que usted está entendiendo a qué me refiero. No, tranquilo, que yo comprendí. Vamos pa' el taller, que eso es suyo. Acelere, mío, dale pa' allá a fondo. Prepárense, que estamos llegando a mi nueva adquisición. Estamos llegando a su nueva adquisición, ¿no? Usted tiene razón, caballero. Este taller es totalmente suyo a partir de este momento. Déjame ver, está trancado, sí. Tiene candado, así que nada. Yo le voy a abrir la puerta para que usted se quede con el acceso, le cambie la llave, le cambie los candados y yo no vuelve por aquí más nunca en la vida. Mira, cuidado con lo que intenta, que te estoy apuntando desde aquí adentro del carro. Tranquilo, caballero, que yo no voy a intentar nada. Simplemente le voy a abrir la puerta. Ahí tiene, caballero. Ya la puerta abrió. Dele pa' adentro, que eso es suyo. A confianza. Dele mío, entre. Entre, no pierda tiempo. ¿Y por qué usted está sacando el arma, caballero? Si ya yo cumplí y le abrí el taller y le entregué. No, eso no es así. Aquí hay caja fuerte, aquí hay que entregarme la llave de la oficina. Así que ahora es que falta. Los papeles del negocio también, pa' ponerlo a mi nombre. Guau, ¿los papeles del negocio también usted quiere? Claro, porque al final me voy a quedar con el taller y voy a estar con el taller a nombre tuyo. No, no, no. En verdad usted tiene toda la razón. Pues permítame ir a buscarle los documentos por allá atrás. ¿Usted me espera aquí? Sí, sí, hombre. Te esperamos aquí. Mira tú, vigílame esta salida que yo vigilo la otra pa' que no se vayan a escapar. Y tú, trata de hacerlo rápido. Tienes dos minutos pa' que me entregue ese documento. No, yo se lo entrego en 30 segundos. Chupilupi, ven, ayúdame, que hay que abrir una caja fuerte. ¿Y tú sabes que esa caja fuerte tiene la puerta grande? Chupilupi, ya te loco, caeme atrás. Que no sé si ese pana lo sabe, pero este taller tiene una salida por atrás. Y esto lo vamos a aprovechar. Él está esperando y dice que lo documento del taller, pero se va a quedar esperándolo. Porque yo no le voy a ceder mi taller a nadie y la vida no un relajo. Ven, vámonos, que estamos afuera. Corre, Chupilupi, corre. Necesitamos un vehículo, peca pano, rápido. Un vehículo pa' acá atrás. Ven, 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 venga, ahí se mira un carro allá. Mira un carro, mira un carro, Chupilupi, somos libres. Vale, ahora Chupilupi, pero tú eres inteligente, ¿me entiendes? Ven, 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 que este motor está más cerca. Ven, vámonos en esta moto. Corre, corre, Chupilupi, súbete, que no le escapamos a ese pana. Esa gente está en armado. Si nos caen atrás, nos van a dar problemas. Pero que no queden atrás, que andamos, que estamos volando, ¿me entiendes? Andamos planchados, ¿me entiendes? Y esa gente no tiene forma de agarrar, ¿me entiendes? Esa gente no tiene problema, ¿me entiendes? Problema es poco pa' lo que le vamos a dar. Ese pana pensaba que nosotros éramos un relajo, oye, y que no vuelvan por esta casa. Van a tener que entregarme el taller pa' yo perdonarle la vida. ¿Qué vida él no va a perdonar ahora si ya nos fuimos? Y mira, pero estamos acercanos, que ellos tienen que estar ahí adentro. Tienen que estar ahí adentro. Sí, pero allá donde él está esperándonos. ¿Qué hacemos, Chupilupi? Nos apiamos y le entramos a plomo. Mira, lo que está de cuidado. ¡Ay, el hueso! Es el hueso, no entró a plomazo. Arranca, arranca, Chupi. Es mejor que nos vayamos, nos preparemos bien para darle problemas a esa gente, ¿me entiendes? Porque si le damos así, fácilmente lo dan pa' abajo, tú no metes todos esos plomos que nos tiramos, ¿me entiendes? No, Chupilupi, en verdad tú tienes razón. Olvídate que ese taller es de nosotros, tenemos los documentos, y él nada más tiene la llave. Él ni tiene llave, fui yo que le abrí la puerta principal. Él no tiene acceso a nada, porque hasta la caja de herramientas tienen candado ahí adentro. Pero hay algo que no estamos mencionando y no estamos haciéndolo loco. El tal Villamán ese, no sé dónde fue que tú lo conociste, dónde fue que tú lo encontraste, pero hasta la abuela de él, si la encontramos, hay que capturarla para que ese tigre aparezca. Tranquilo, que yo sé dónde vive la mamá de él y toda su familia, ¿me entiendes? Pues no se diga más, Chupilupi. El próximo paso es nosotros hacerle una vuelta al tal Villamán, que es el verdadero culpable de lo que pasó. Si no es porque ese pana no vendió, estaríamos nosotros bañándonos en la piscina de la casa, con el Vitico ese hace rato desaparecido. Y probablemente con esa mansión, Javi se iba a convencer de volver, pero todo fue culpa de Vitico y de nosotros también por estar perdonando. A la gente no podemos perdonarla, ni darle chance, ni que darle con una telera vencía. ¿Qué hacemos nosotros de que buscando alma secreta de que un pan para darle con él? Teníamos que plomearlo de una vez. Chupilupi, yo te lo he dicho a ti siempre, ¿me entiendes? Nosotros tenemos que bajar agrio como un limón, sin chancear a nadie. Eso de una vez problema y desaparecido, ¿me entiendes? No, 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 pues no te preocupes, que así es que venimos de ahora para adelante. Y el tal Vitico puede ir firmando su contrato en el cementerio, donde él ofreció de que lo enterramos a la ante, en la parte de atrás, en la entrada o por el medio. Él es que va a tener que elegir su terreno porque le quedan los días contados. Y si dentro de par de días no le damos para abajo a ese hombre y recuperamos esa casa, me cambio el nombre.